Noche de sábado Me encanta el perfume que existe en tu piel La soledad se va con las caricias Que compartimos con dulces besos y sonrisas Sé que eres libre Cuando hacemos el amor Enredados en sábanas blancas Es una locura lo que vivimos tú y yo Al ser esclavos de nuestra pasión Tú eres el ángel que ilumina mis días El aire de mi existir Tú eres la mañana que despierta entre mis brazos Llévame, llévame, llévame Llévame contigo Llévame contigo Llévame contigo Llévame, llévame, llévame Llévame contigo Llévame contigo Llévame contigo Llévame contigo Antes que el día se acabe Antes que el día se acabe Tú eres el ángel Que ilumina mis días El aire de mi existir Tú eres la mañana Que despierta entre mis brazos Llévame, llévame, llévame Llévame contigo Llévame contigo Llévame contigo Llévame, llévame, llévame Llévame contigo Llévame contigo Llévame contigo Llévame antes que el día se acabe Oh, 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 oh Antes que el día se acabe Oh, 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 oh Antes que el día se acabe